Medellín, todos por la vida. Hola, soy Esteban Ginda, músico de la ciudad. Quiero invitarnos a todos a que participemos activamente y nos vinculemos con amor y con mucha energía a este festival donde se envíe la música que creo trae muchas novedades internacionales y por supuesto un espejo, un gran espejo de la música natural, ahí reflejada. Nos vemos en octubre. Medellín, todos por la vida.